Vaya sorpresa Pero tengo que asumirlo de hacer nada y verla Ella no vive conmigo Vaya sorpresa Que me llevo contigo Mamá, me lo esperaba Pero tengo que asumirlo de hacer nada y verla Que ella no vive contigo La margena, esto es para mí La pieza loco, loco La margena, esto es para mí Pero tengo que asumirlo de hacer nada y verla Que me llevo contigo La margena, esto es para mí 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 Pide, pide el avión que yo me muera, para que seas un enemigo Ay, ¿por qué si yo sigo viviendo? Te juro que te pido Se muere votado en los infilemos 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 Ay, caminando, 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 voy solito Voy a buscar a mi gitana, en la bambucha en el río Ay, caminando, 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 voy solito Voy a buscar a mi gitana, en la bambucha en el río Yo soy gitano, tengo tu casamiento, a partirme la camisa, la camiseta que tengo Yo soy gitano, tengo tu casita que tengo Yo soy gitano, tengo tu casita que tengo Yo soy gitano, tengo tu casamiento, a partirme la camisa, la bailan así, bailan reggaeton Yo gitano, bailan así, bailan reggaeton Yo soy gitano, yo estoy agarro, yo estoy agarro y suave 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 Yo traigo el sol, traigo el sol, sacó el relleno Yo traigo el sol, traigo el sol, sacó el relleno Yo traigo el sol, traigo el sol, sacó el relleno Yo traigo el sol, traigo el sol, sacó el sol, sacó el sol, sacó el sol Yo traigo el sol, traigo el sol, sacó 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 Pruvio que ¿no me quieras? Pruvio que ¿no me��는? Tú Jesús no me inespera Llego yo Ya te mori Dabu y me haются Que wyj Ya te amo Ya te lo puedo Subi Contigo me voy a dar, no te vuelves a morir Que me deja, que yo no quiero sufrir Contigo me voy a dar, no te vuelves a morir Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Nació, nació la noche, nacieron las especias Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Nació, nació la noche, nacieron las especias Contigo me voy a dar, no te vuelves a morir Contigo me voy a dar, no te vuelves a morir Contigo me voy a dar, no te vuelves a morir Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Contigo yo no quiero ver nada, no te vuelves a morir Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Más allá, no te vuelves a morir Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Y en días que tú naciste, nací en un precoza bella Muchas gracias, un placer, familia, de verdad que sí, gracias. ¡Campiones, oe, 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 oe! ¡Campeones, oe, 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 oe! ¡Campeones, oe, 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 oe! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! ¡Tú sí que vales! Ustedes valen dos millones de euros cada uno, de verdad que sí, de corazón mil gracias. Bueno, y ahora sí que sí, para el protagonista de este día. Mocha que te hace cobrar todos los vías. ¡Ahora! ¡Ahora! Con todo el cariño de toda tu gente, de toda tu familia, que te quieren con locura. Carmelucci, Mati, con todo el cariño del mundo. Bueno, Marina tiene algo de mano. Un saludo. Una palabrita, una palabrita. No hay algo de mano. Esto le parte todo el mundo. Y no hay algo de mano. ¿Sabe que si sirve eso, tiene alguna? No. Esto tiene, después de la faja, como lo que está. No parte y vaya, oído yo. No, 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 no. No puedo, no tengo palabras. Ahí tienes. No tengo palabras. Pero hay dinero para sacarlo todo, ¿no? Es lo importante. A decir que tengo siete hijos. Pero le falta uno. Yo, yo, yo. Está desgraciado. No podía venir. Pero lo tengo en ese tío. Y ellos están yendo igual. Porque yo estoy muy contenta con mis hijos. Porque cada uno tiene su casa. Y ya estoy sola. Con un otro. Pero vamos. Tienes con el gordo. Ahí tienes gordo. Ahí tienes gordo. No, imagínate. Y ya, yo. Mamá, mamá. ¿Esto es otra mexicana? Joder. Tengo todas estas familias. Están por mí. Ahí está. Por jodad, yo tanto. Y tú mueras de Mara que podría venir. Eso. A ver, Carmelusi. Tú siempre haces alegre. Y te pegas, te pegas. Ahora es que tengo las patas de abajo. Ahora, coño. Carmelusi, Carmelusi, sal a bailar. Porque nos hace fenomenal. Carmelusi, sal a bailar. Porque nos hace fenomenal. Sa, 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 sa. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué palabra viste tú, eh? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver ... Cú és, qué palabra visteer tu poder? Que tengo 7 y yo. ¿Mi oces aşieiras? Las buenas. Las mismas mueras. Las nuevas. Los mismo digo los tíos. Los que las vienen y los os son ustedes. Ojos nonejo ... Pero todos son. Las familiaos. Mi獄. Y yo- Muchociamo suddenly. Te mantavi powers ... Y guména muy grande, muy buenas. y yo tengo 63 años pero vamos, aquí estoy ahora siempre me jala uno, me jala otro y me jala la lotería para mi hijo, no para mí yo no le tengo que ejecutar a mi tío nada, nada de la vida yo tengo que ejecutar, este es uno de los tallos, ¿se acuerdan? y yo, y yo y Ricardo lo hemos recogido en un bomba azura con el espagón, lo hemos recogido en otro pero bueno, yo creo que me agradecía de darme esa sorpresa yo lo esperaba, yo lo esperaba a mí me emocionaba muchísimo y eso, porque yo lo esperaba a esto y todos están colaborando mucho conmigo y los vecinos, las amigas que tengo no me están aquí, te repito y nos olviden que los quiero soñar, ¿eh? y yo y yo ¿Qué es lo que se va a comer? ¿Qué se va a comer las búhas? Los huevos. ¿Los huevos para qué? ¿Y para las búhas? También. Bueno, señores, lo siento, pero es que, mamá, ¿te ha gustado la sorpresa? Laura y Rolly, y el cagón que está allí, y el cagón que viene ella de Jaguayano, porque hay que ir aquí, ¿eh? Pero que esta gente es una artista. Un aplauso a ellos. A ustedes, a los artistas. Son unos artistas, ¿eh? Le toque lo que le toque. ¡Vale! ¡Roy! ¡Vamos!